La princesa Renner ha cometido toda una serie de, llamémoslos, actos cuestionables para ser amigables con YouTube. Entre otras cosas, aseguró que los niños en un orfanato que fundó nunca volvieran a sufrir de hambre después de haber cocinado para ellos. Sucedió a su viejo y enfermo padre de una manera clásica al estilo de Arthas, y también se convirtió en la mente maestra detrás de la campaña militar más efectiva en el reino de Restys, que incluso de Murchie y Albedo solo tuvieron que corregir aquí y allá. También cuidó de todo corazón y, supongo que al final en cuerpo entero, de un huérfano y no dejó que los prejuicios sociales la alejaran del amor verdadero. O, en resumen, traicionó y eliminó a su familia, sacrificando casi todo el reino solo para escalar como una estantería de Ikea sin instrucciones de montaje. Ahora surge la pregunta, ¿es Renner realmente malvada? Y tal vez te preguntas si la persona que habla aquí sigue estando en su sano juicio. Y sí, tienes razón, sus acciones son malvadas. Pero aquí está lo que quería señalar. Renner no cometió todas estas acciones porque disfruta ver sufrir a los demás, o porque tiene problemas con que su reino sea feliz. Lo hizo por puro egoísmo. Está bien, todavía no suena fantástico que sacrificara a millones por razones egoístas. Pero Renner nunca estuvo destinada intrínsecamente a hacer todo eso, porque Renner no es inherentemente malvada. Ella no disfruta causando daño a otros o viéndolos sufrir. En cambio, encarna lo que las personas cultas llamarían una allandere. Así que cualquier cosa que se interponga entre ella y su verdadero amor, simplemente es eliminada. Renner no es malvada en ese sentido, sino simplemente decidida. En esencia, no solo habla y canta como una princesa de Disney, sino que también lucha por el amor verdadero, solo que sus medios son mucho más duros. En términos simples, nada de lo que ha hecho Renner, excepto escalar, fue en alguna forma evitable. La princesa Renner sabe lo que quiere en la vida, y si Renner hubiera podido lograr su objetivo sin derramamiento de sangre, grandes intrigas políticas y un pacto con un señor no muerto, probablemente habría mucha más gente viva en el reino de Raestes hoy. Y esta iniciativa inescrupulosa, este enfoque amoral de Renner, es al menos inicialmente algo muy neutral. Y si Renner se hubiera casado con Klimt, por ejemplo, para fortalecer el vínculo entre la casa real y el pueblo después de, digamos, una hipotética guerra civil entre el príncipe Sanak y el príncipe heredero bárbaro, hubiera terminado. Entonces, probablemente la gran guerra contra Raestes nunca habría ocurrido. Renner también habría buscado rápidamente una alianza con Ainz Wilgaon, probablemente pocos días después de que se difundiera la noticia de que el imperio de Baharut se había sometido al reino hechicero, o habría ofrecido el reino como estado vasallo para evitar la posible ira de Ainz Wilgaon, incluso antes de que estos eventos tuvieran lugar. Y considerando el enorme talento de Renner en el arte de gobernar, que está más o menos al nivel de Albedo y de Muir, Raestes se convertiría en un socio comercial cada vez más valioso, simplemente porque el reino tenía una geografía excelente y ricos recursos naturales, y también porque Renner habría perseguido una política económica sabia para construir sobre esa base. En el volumen 5, cuando Renner habló con las rosas azules sobre los ocho dedos, supimos que ella consideró reformar el patrón de rotación de cultivos para aumentar el rendimiento agrícola, y Renner indudablemente habría explorado y promovido otros aspectos de la economía, si hubiera tenido los incentivos adecuados. El problema con Renner fue que nunca recibió una buena oferta. Como se mencionó en otro video, no le interesaba el dinero, el estatus social o el poder político, sino más bien, Klein, y esta incapacidad para utilizar este incentivo, llevó a reastirse a su caída evitable. Renner es simplemente inescrupulosa. Siempre habría tomado el camino de menor resistencia para obtener lo que quería. Desafortunadamente, incluso en este camino, un reino todavía se interponía en su camino. Así que, en conclusión, ¿tenía Renner la obligación moral de no traicionar a toda su familia y patria por algo más que un simple paseo con Klein? Absolutamente. Pero su traición no era inevitable. Si el rey Ramposa no hubiera sido tan pasivo, y le hubiera concedido a Renner poder político, haciéndola útil para Rhea Estis, y le hubiera dado su bendición para casarse con Klein, a cambio, Renner podría haber encontrado una solución para la disputa de herencia entre Sanak y Barbro, así como tratar con el señor no muerto de al lado. Y en este caso, Renner no habría pasado a la historia como la traidora de su patria, solo para estar con Klein, sino como su salvadora. Bueno, adiós.